Bueno, señores senadores, señora senadora, el proyecto de ley que estamos tratando es autorizar al Poder Ejecutivo para que declare de utilidad pública y expropiación de un inmueble identificado con la matrícula número 1258 del Departamento de la Candelaria para que sea destinado a la construcción de viviendas para la gente de la zona. En dicha localidad se encuentra el inmueble que ya viene de varios años con un desarrollo demográfico considerable y la idea es que darle a los habitantes de la zona para que tengan unas viviendas dignas, adecuadas que le permita a cada una desarrollarse en un ambiente acorde a su empuje, a sus carencias, de su terreno y la disponibilidad de construcción de cada uno también. No solo es la carencia de viviendas familiares lo que imposibilita un desarrollo de la zona, del lugar, del departamento sino también que no se cuenta con los espacios físicos por el cual, por este cuerpo, con nuestros pares pido que hagamos todo lo posible para que los habitantes del lugar cuenten con este espacio expropiado para que puedan construir sus viviendas familiares. Con las condiciones mínimas, con los servicios mínimos, pero es empezar a darle calidad de vida a la gente del lugar. La expropiación por causa de utilidad debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. De esta manera podemos decir que la expropiación es una herramienta jurídica que el Estado puede utilizar como remedio legal en aras de equidad y justicia social. Es gente muy necesitada la que está pidiendo hoy por hoy poder contar con ese terreno para poder construir sus viviendas. De esta manera, nosotros como legislamos con un gran compromiso por el más necesitado y trabajamos para cubrir las necesidades básicas, para que se curan las necesidades básicas sociales. De este modo, vamos a llegar a que los habitantes del departamento de La Candelaria puedan contar con esos terrenos y que realmente puedan construir una vivienda digna y poder tener su casa propia. Por esta razón, pido a mis padres que me acompañen en este proyecto para estos vecinos de La Candelaria que realmente tanto lo necesitan. Gracias, señor presidente.